Yo quiero dejar claro que lo que yo quiero para mi país es lo que quiero para mi partido y viceversa. Por tanto, yo quiero un partido donde se participe más, un partido que tenga más rendición de cuentas, de los cargos orgánicos hacia afuera, pero yo no quiero un partido de varonías. Y aquí quiero también aprovechar la ocasión para dejar muy claro que no se puede pretender tenerme a mí de presidenta con un partido de varonías diseñado por Paco Igea. Yo pido al señor Paco Igea que se presente en el Congreso porque no solo va a ver quién lidera el proyecto, sino que va a ver quién lidera, qué equipo, qué modelo de partido y qué manera tienes de afrontar los problemas dentro del partido. Yo quiero que los ciudadanos, los militantes de Ciudadanos puedan elegir entre el modelo de varonías que presenta o que exige Paco Igea con su equipo, con su manera de afrontar los problemas. Es decir, este señor cuando no le gusta algo pues sale y dice que somos, no sé qué, no sabemos, leninistas. En fin, si queremos eso o queremos un proyecto de ciudadanos libres e iguales, con más participación, con más rendición de cuentas, pero sin varonías. Yo no vengo de Cataluña ahora para presidir un partido de 17 PSCs. Es que de verdad creo que es muy evidente. Por tanto, lo que está diciendo el señor Paco Igea es, no, no, yo quiero Inés de presidenta, pero con este modelo que ya lo haremos nosotros y que ella esté allí al frente. Le digo a todos los militantes de Ciudadanos que en este Congreso vamos a tener que elegir entre el modelo de más participación, pero no debates territorialistas y de varonías, que es el que yo represento con mi equipo, o el modelo que representa el señor Igea con ese modelo de varonías, con su equipo y con esa manera de afrontar los problemas de cuando no me gusta algo, pues voy a los medios y digo que este partido es leninista y que estamos en muerte crítica y todas estas cosas que se dicen. Así que quiero dejarle muy claro a todos los compañeros militantes que si escuchan eso de va a ser Inés presidenta, pero con este modelo de partido, que sepan que van a tener que elegir. O el modelo de partido con Igea al frente, o el modelo de partido de Ciudadanos libres e iguales, que es lo que yo quiero para España y es lo que quiero para mi partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!